En la carretera federal 190 se registró la volcadura de una camioneta que transportaba a trabajadores del Consejo Nacional del Fomento Educativo y dejó al menos 10 lesionados. El accidente ocurrió en la desviación a Mitla y Santiago Matatlán alrededor de las 10 horas de la mañana. El vehículo Urban con placas de circulación TKZ 8223 de Oaxaca circulaba con exceso de velocidad, lo que provocó el accidente. Para médicos de Cruz Roja, Delegación Tlacolula reportaron haber atendido a 10 lesionados. Esta es la relación de víctimas trasladadas a distintos hospitales. Miguel Ángel Pacheco, José Alberto Tolentino, Lorenzo Calderón, Celerino López, Alma Hernández, Ricardo Matías, Israel Serrano y Miguel Ángel Arrasola. Con información de MBM Televisión.